Hola, son The Stars, un grupo de Cartagena que comenzó a hacer música hace un año. Está compuesto por Víctor Martínez, Bafista, Lorena Cortés Batería, yo Carlota Rosic, de vocalista, y Alejandro Vizcabino, guitarra solista. Sí, nuestras influencias se remontan a artistas antiguos, como Bob Dylan, The Band, Beatles, Tom Petty. Y otras más actuales como Radio Fede, Red Hot Chili Peepers, News. Bueno, nosotros hacemos este vídeo para presentar un crowdfunding y poder financiar nuestro disco. ¿Qué es un crowdfunding? Vale, muchos no lo saben. Un crowdfunding es un método de financiación en el que el público que le gusta a nuestro proyecto, o nuestro público general, puede financiar nuestro disco a base de microaportaciones de 10, 5, 20 euros, y a cambio de ellas, luego cuando lo tengamos, recibir alguna recompensa. Por ejemplo, si aportáis 5 euros, recibiréis a cambio nuestro CD más una descarga de un tema exclusivo, un tema que no viene en el CD, ¿vale? Claro, nuestro objetivo sería, digamos, recaudar 350 euros para pagar la duplicación en físico de lo que va a ser nuestro nuevo EP, nuestro primer EP, A Fade With No Name. Bueno, a continuación damos paso a un pequeño fragmento de lo que será el primer tema que abrirá nuestro EP A Fade With No Name, y la canción se titula Change of the Croak. Y la canción se titula Change of the Croak. Y la canción se titula Change of the Croak. ¡Gracias! 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 Y sobre todo, sentiros libres de compartir este vídeo y con vuestras aportaciones ayudarnos con este proyecto. Hola, somos The Stats, un grupo de Cartagena que comenzamos a hacer música hace un año. ¿Estamos compuestos? No, que comenzó hace un año. ¿Estamos compuestos tampoco? No, no, estamos compuestos tampoco. Venga ahí, con todas las alza para hablar, ¿eh? ¿Ya? Ya, esto ya... ¿Ya va? ¿Me voy? ¿Está clara la estructura de canción que llevamos? ¿No? ¿No? No. Ya lo sigues. Vale. Venga, vale. Acordad el paso a área.